Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y con Julio Rodríguez arrancamos el nuevo año 2024 en este primer programa de Mentoring del Año, porque llevamos una década conociendo de primera mano experiencias de Mentoring en España y en todo el mundo. Julio Rodríguez es el CEO y fundador de la red de Mentoring de España. ¿Cómo estás, querido Julio? Muy buenos días. Pues como bien dices, Luis Vicente, arrancando el año y en esa vocación internacional que tenemos en este programa, hoy tenemos una invitada muy especial que nos visita desde Paraguay y que viene también a hablarnos del Mentoring con su mentorizado. Si quieres te los presento, Luis Vicente. Pues puedes irnos presentando a nuestra mentora invitada y a nuestro mentorizado invitado. Así es. Como mentora tenemos a Teresa Reyes Gómez. Ella es una profesional con más de 30 años de experiencia en el sector de la tecnología y telecomunicaciones. Tuvo cargos de directiva ejecutiva en importantes operadoras, tanto en Europa como en Latinoamérica. Pero ahora mismo está desarrollando su consultoría de forma independiente y sobre todo con énfasis en la parte de mentoría en Paraguay. Desarrollando el talento gerencial en Paraguay, que hoy nos hablará cuál es el potencial que tiene ese país en lo que es el marco de Latinoamérica. Pues Teresa Reyes, bienvenida a nuestro programa. Buenos días. Un gusto estar aquí con vosotros. De Paraguay nos vas a hablar. Bueno, si queréis. Seguro que sí. Y nuestro mentí, mentorizado invitado, Julio. A él lo tenemos más cerca. Él está aquí en España, en Madrid. Se llama Carlos Rincón. Él es experto en desarrollo de redes, de operaciones móviles, también con más de 30 años de experiencia. Ellos se conocen desde hace muchísimo tiempo. Y actualmente es vicepresidente de ventas y country manager en España. PCYINT, Science se pronuncia. Una multinacional de servicios y soluciones digitales. Y bienvenido, Carlos. Muy buenos días. Gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro programa. A conocer la experiencia de nuestros dos invitados, de Teresa y de Carlos. Por empezar con Teresa y con Paraguay. Cuéntanos qué es lo que te ha llevado a Paraguay, Teresa. Bueno, el trabajo, como decía Julio. Yo trabajé 17 años en Vodafone, aquí en Europa. Y de ahí di el salto a Latinoamérica por esas casualidades de la vida. Profesionales, ¿no? Sí, sí, sí. Fui a trabajar a Paraguay, que es una de las operaciones más importantes del grupo Millicom. Es un grupo de telecomunicaciones de origen sueco, pero que operaba en Asia, África y Latinoamérica. Una compañía muy interesante. A veces uno cree que solo las grandes operadoras europeas, norteamericanas, lideran el sector de la tecnología. Y no, hay otras muchas con también experiencias muy interesantes que entienden otro tipo de mercados. Cuando uno trabaja en esas otras empresas, se entiende lo que es la multiculturalidad y todos estos temas. Y nada, ahí entré a Millicom, en Paraguay. Luego estuve cinco años también en Colombia. Y ahora decidí volver a Paraguay porque es un país muy desconocido y muy interesante. Y que te ha enganchado. Lo mismo que el mentoring, entendemos, ¿no? Porque, ¿cuál es la relación con el mentoring, tu relación con el mentoring? Bueno, como conversaba con Julio cuando nos conocimos y cuando uno indaga más, ahora me familiarizo mucho con ese concepto del ikigai japonés, ¿no? De buscar lo que uno hace bien, lo que le gusta, lo que también retribuye algo a la sociedad, ¿no? Ya después de una trayectoria y de una edad. Y que además hasta a lo mejor te pagan por ello, ¿no? Entonces, bueno, yo parece ser que tenía o tengo un talento natural para el liderazgo. Y un liderazgo muy desarrollador, de desarrollar, de hacer crecer a las personas y a los profesionales con los que he trabajado. Y bueno, en esta etapa de mi vida profesional he querido convertir en la prioridad lo que hasta ahora había sido una herramienta para conseguir objetivos. Pues que ahora esa herramienta sea el fin en sí mismo. Y realmente estoy obteniendo unas recompensas muy interesantes. Qué bien suena esto que nos cuenta Teresa, Julio. Sí, pues en esa aventura ahora se está certificando y además es socia comercial de la red de mentoring de España en Paraguay. Y bueno, en todo esto entra Carlos también, Carlos Rincón, que es lo que te llevó a ti a participar como mentorizado en la distancia. Porque fíjate que a veces pensamos que la distancia es el olvido, como dice la canción. Y en este caso, pues ha vuelto a juntar, ¿verdad, Carlos? Cierto, Julio, cierto. Aunque es verdad que ahora la distancia desde hace unos años para acá, con la pandemia y nosotros que nos dedicamos a la tecnología, la distancia siempre es relativa, ¿no? En cualquier caso, Teresa es una persona muy conocida para mí desde hace muchos años. Hemos sido colegas, ha sido jefa mía en algún proyecto también. Ah, también. También, seguro. Y ahora fue clienta mía hace unos años también. Entonces hemos cubierto ese tipo, esas fases, esas etapas en la vida de diferentes relaciones. Y me propuso, un día tenemos una relación fluida, y un día me propuso el tema de mentoring, que ya se estaba embarcando en esa aventura, y me preguntó si me interesaría estar a su lado, compartir las experiencias y trabajar en este aspecto, ¿no? No es fácil, es una aventura muy bonita, porque en mi experiencia profesional siempre me he dedicado a facilitar a mis equipos de trabajo, a los miembros de mi equipo, su desarrollo profesional. Pero nunca lo he hecho para mí. Y entonces esto ha sido una gran oportunidad, está siendo una gran oportunidad para conocerme a mí mismo, para reflexionar, para parar, para ordenar ideas, y la verdad es muy, muy gratificante. Da miedo, da satisfacción, es una experiencia que a mí me gusta estar viviendo, y que en el fondo creo que hubiera deseado siempre, ¿no? Y entonces cuando Teresa me lo propuso, no lo dudé. Es muy bonito lo que estamos hoy presenciando en este programa, porque, claro, un proceso de mentoring de líder a líder, y que en este caso, yo creo que Julio me corregirá, pero suele ser al revés, ¿no? Son los mentís los que piden, los que buscan a los mentores. Que sea la mentora la que elige a su mentí es extraordinario. No sé, no sé si yo se lo puse fácil a Teresa, porque ella me conoce, y supongo que eso facilitó esa llamada de ella hacia mí. Sabía, ella confiaba en que yo iba a decir que sí, porque son retos. Yo creo en un ser humano, ¿no? De una manera brutal. Y creo que desarrollar carreras profesionales de la gente, para mí es muy gratificante. Entonces, ¿cómo no hacerlo para mí mismo, no? Teresa eso lo conoce, y caí en las redes, pero en el minuto uno dije, estoy dispuesto a empezar a trabajar ya. Con rapidez, sí. Y Teresa, ¿en qué casos crees que el mentoring puede ayudar al desarrollo profesional? Y en concreto, ¿por qué te fijaste en Carlos para poder apoyarle en este camino juntos? Bueno, como hemos conversado ya en alguna ocasión, Julio, a mí me encanta la diferencia, una de las diferencias entre el mentoring y el coaching. Y es que en el mentoring, el mentor tiene que tener experiencia, en los zapatos del otro, tiene que haber estado en los zapatos de a quien va a mentorizar. Porque, no sé, yo soy una persona muy racional, muy pragmática, y me parece que el mentoring me ayuda también a mantenerme en ese plano aterrizado, de esa experiencia relevante para la otra persona. Y justo, como dice Carlos, nosotros nos hemos mantenido en todos estos años muy en contacto, por distintas razones, y estábamos en conversaciones de que él estaba también en un momento profesional, por el que creo que bastantes personas de mi generación estamos pasando, ¿no? Llega un momento donde uno tiene que parar, reflexionar, qué quiere seguir haciendo. Estábamos en esa conversación cuando se cruzó esta idea mía de certificarme en el mentoring y demás. Y, bueno, yo acababa de pasar por ese proceso por el que Carlos quería pasar, y me pareció que se daban todos los factores, ¿no? Que yo tenía una experiencia relevante que creía le podía ayudar, y que él me podía ayudar a mí en el proceso de certificación. Estamos deseando conocer más, Carlos, en qué te está ayudando Teresa. Teresa. Eso es. Bueno, Teresa ha dado con la clave, ¿no? Hace un minuto, y es darse uno cuenta que tiene que parar a pensar. Llevamos una vida, o nuestra generación lleva una vida, sigue llevando una vida de dejarse llevar. Es decir, a ver si me sé explicar. Durante los últimos 30 años el camino no ha sido fácil, evidentemente no ha sido fácil, de muchísimo trabajo. Pero venía rodado en el que los proyectos sucedían dentro o fuera de la misma empresa, o dentro de otro departamento, porque la multinacional es gigante y con lo cual es muy endogámica, y no necesitaba salir al mercado a ver otros intereses, sino que internamente en las multinacionales podías satisfacer esa ambición tuya profesional. Pero no todo es así, y de hecho evoluciona la vida, de manera que las incertidumbres son cada vez más constantes, y es parte ya de la vida, antes no lo eran tanto, o no éramos conscientes que lo eran. Las personas tienen otras ambiciones. En las empresas tenemos un cuidado más especial o con más cariño de las personas. Hay que ser mucho más empáticos, sobre todo en la capa superior de los senior managers, para que la gente se encuentre enganchada contigo, con tu proyecto. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que uno piense. Yo he pensado que necesito parar a pensar qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Por supuesto, junto a Teresa tenemos una experiencia muy grande, de muchos años, más que de años, de muchas experiencias variadas. Pero la vida es mucho más amplia ahora. Hay nuevas industrias, nuevos verticales, nuevos approach, nuevas aproximaciones a los negocios, a la forma de hacer las cosas, y siempre hay que aprender, ¿no? Y qué menos que empezar aprendiendo de uno mismo. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y dar ese... No es un paso atrás, es un stand-by para pensar dónde puedo seguir haciendo cosas chulas, cosas interesantes para la gente. A ver si te entendemos correctamente. Corrígenos si no es así. O sea que estás reflejando a una generación que se dejaba llevar por una fuerza enorme del propósito de las empresas, de las corporaciones, olvidándose de uno mismo, ¿no? Al final, el camino te lo marcaban. Es decir, el propio mercado te decía quién eras tú. Sin dejarte a ti el espacio de preguntarte quién soy yo y cuál es mi propósito real. Mi propósito puede ser en un momento el de la compañía, pero puede no serlo en otro, ¿no? Así es, así es correcto. Pero no solamente descrito así parece que éramos como animales, ¿no? Que nos dejábamos llevar. No era así exactamente, sino que todos crecíamos a la vez. Era la clave, ¿no? Todos crecíamos a la vez. La ambición era enorme por todos. La actitud positiva. Había mucho cariño, mucho amor por hacer las cosas juntos, hombro con hombro. Hasta que llega un momento en el que, bueno, ¿quién soy, no? He hecho muchas cosas con muchísimos equipos de trabajo. He desarrollado muchísimas profesiones en mis equipos. Ha habido gente que ha sido luego hasta mi jefe. Este es el mayor orgullo que yo he podido tener en la vida. Pero ahora quiero cuidar un poco más de mí también. Entonces, decidir cómo quiero continuar dando pasos y con quién. ¿Cómo cuadra con lo que está pensando Teresa? La explicación que Carlos acaba de compartir con nosotros. No, cuadra perfectamente porque es mucho de lo que estamos trabajando. Y precisamente el otro día también tenía conversación con otra persona, a la que conozco también muchos años, como Carlos. Y realmente sí es algo generacional. En nuestra generación. En los que tenemos esos 30 años de experiencia. En los que somos los hijos de los baby boomers. O en la raya incluso nosotros de baby boomers. Y hemos tenido la enorme fortuna de tener carreras profesionales muy exitosas. Por supuesto, como decía Carlos, con muchísimo trabajo. Con muchísimo sacrificio. Pero que repagaba. Que realmente creamos sectores. Nosotros trabajamos en el primer operador privado de telefonía de España. Vivimos la integración en un grupo multinacional que operaba en 25 países. Realmente era como vivir en piloto automático. Si tú hacías lo correcto y ponías de tu parte lo que había que poner, el éxito llegaba. Eso era casi que como todo. Todo tiene excepciones. Pero claro, ahora nosotros mismos nos topamos con desafíos para los que a lo mejor las nuevas generaciones ya tienen que venir preparados porque no lo tienen igual de sencillo en algunas cosas. Y nunca, como decía Carlos, hemos trabajado en nosotros. Hemos buscado qué realmente nos gusta hacer. Porque justo forma parte también mucho de la conversación entre nosotros. Y es, hemos tenido la enorme fortuna de que nos gustara mucho lo que hacíamos. Pero muy pocas veces nos preguntábamos si hacíamos lo que nos gustaba. Y la mayoría de nosotros identificamos antes lo que no nos gusta que lo que sí. Y ese es en el proceso que muchos de nosotros estamos. Unos quizá lo estamos recorriendo un poco antes. Otros lo comienzan a recorrer. Y en toda esa experiencia hay mucho valor también. Para nosotros y también, entiendo, para otras personas. Me hace pensar, yo también tengo mis propios mentores. Y en una reunión estas navidades con uno de ellos, una de las grandes conclusiones a las que llegamos es que lo importante en el 2024 es quitarse mochilas. Ese es el titular que me llevé de aquella reunión. Porque muchas veces cargamos con pesos que no nos apetecen o no nos corresponden. Pero claro, la pregunta, mucha gente nos estará escuchando. Todavía ayer, con unos buenos amigos, me decía que no me apasiona mi trabajo. No me gusta lo que hago, pero tengo que pagar una hipoteca. ¿Cómo llegar a ese punto de equilibrio? Porque reinventarse es una palabra que está muy de moda. Pero a veces da miedo y otras veces se resulta imposible. ¿Qué opinas, Teresa? Bueno, yo opino que a veces las cosas ocurren solo cuando pueden ocurrir. Pero lo importante es que esa situación y ese momento también te encuentren habiendo hecho algún tipo de trabajo previo. Efectivamente, al final del día, los que no nacemos ricos de familia hay que trabajar para vivir, para que te paguen por ello. Entonces, el componente económico suele ser un factor que puede marcar los tiempos. Quizás no limitar, sino en qué momento yo puedo conseguir que, como comentábamos al principio, hacer lo que me gusta, que me satisfaga. Y si además tengo que continuar recibiendo algún tipo de compensación monetaria, pues poder monetizarla. Mi única recomendación sería no dejar ese trabajo que es necesario hacer de identificar qué es lo que realmente a ti te gusta. Si vienes de esas vidas de piloto automático, como nos ha pasado a nosotros. Párate un ratito a reflexionar qué es lo que realmente te gusta. Y con ese trabajo hecho, seguramente el momento llegará. Tendrás que buscarlo, tendrás que dar un paso atrás para dar dos para adelante. Pero sí que invito a que todos hagamos ese trabajo, porque probablemente Luis Vicente trabaje en su vocación y en lo que le encanta. Los que hemos trabajado o hemos hecho cosas que nos gustaban mucho, yo creo que también tenemos esa enorme fortuna de ese sentimiento de logro. Pero cuando te asalta ese otro sentimiento de no, ya no. O a lo mejor sí, durante todo el tiempo has hecho lo que te gustaba, pero te dejó de gustar. Sí, no hace falta estar quemado para hacerse esa pregunta. Creo que no hay que dar lugar a... No hay que llegar a hacerlo. Exactamente. Creo que es algo que hay que evitar y no sabemos evitarlo a veces. Hay dos frases que siempre me han impactado. Y una es que uno en la vida se arrepiente más de lo que no hace que de lo que hace. Por lo tanto, en no tomar decisiones a veces uno se arrepiente. Y luego hay una frase que me dijo hace poco un buen amigo que se ha roto, ha quemado naves, como dicen en México, y se ha lanzado por cuenta propia. Antes tenía dinero porque trabajaba en una gran multinacional, pero estaba amargado. Dice, ahora no tengo un duro, no tengo un euro, pero estoy feliz. Hay que buscar un equilibrio, ¿verdad, Luis Vicente? Desde luego que sí. Carlos, cuéntanos algo más de cómo ha sido tu proceso para responder a esa pregunta de quién soy yo. Porque, claro, todos lo hacemos descartando lo que no nos gusta, pero encontrar lo que nos gusta no parece fácil. Comentaba antes que daba miedo el proceso. Y más que miedo es mucho respeto. Porque autoanalizarse no es sencillo. Y intentar definir quién es uno mismo, primero, no es un camino fácil y ni hay una respuesta muy concreta. Porque hay cosas que no gustan a uno encontrarse, ¿no? Cierto, cierto. Las vulnerabilidades, los puntos flacos. Así es, todo eso. Así es. Aunque son, en la medida que tú lo vas aceptando, y digo en la medida que, porque nunca uno lo acepta siempre, en la medida que uno lo va aceptando va creciendo mucho. O sea, se va sintiendo mucho más libre para actuar o caminar por la vida. Eso significa que hay determinadas acciones que nunca has tomado o nunca has decidido ir adelante y que ahora es el momento de probar. Como si perdieras el miedo, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Hay que, digo, el miedo, ya le he perdido el miedo, ¿no? Ahora es respeto, porque no hay que ser, digamos, no hay que ser a tumba abierta, a lanzarte a todo lo que se te vaya ocurriendo, sino que con la experiencia que uno va teniendo y con la ayuda de Teresa voy modulando qué pasos quiero, quiero dar y por qué. Pero encontrar, ante la pregunta de, cuando uno de Aldez, ¿has encontrado ya la definición de ti mismo? Y dices, no, creo que no, y no creo que la vaya a encontrar nunca, pero mientras tengo el camino de descubrir cosas nuevas y enfrentarme a pasos nuevos, estoy contento, estoy feliz. A cierto modo, porque el camino para conocerse a uno a sí mismo es probar. Probar, y seguramente infinito, ¿no? Porque tenemos dentro de nosotros infinitas posibilidades. Mira, ha habido una experiencia muy interesante en los últimos cinco años en un contacto permanente con la gente joven, gente de 25 o 30 años que emprenden sus empresas, sobre todo en el mundo digital, en el mundo de las startups, y lo que estoy viendo en ellos, trabajando lateralmente, colateralmente, incluso involucrado en algún aspecto con ellos, es la falta de filtro, ¿no? Ellos no tienen filtro. Ellos tienen sus ideas y las ponen en marcha como sea. Yo les intento modular con la experiencia que tengo, intento trazar un camino a medio o largo plazo. El largo plazo ellos no los entiendan. Yo lo entiendo. Que ellos no entiendan que en largo plazo a dónde van a estar ellos dentro de dos o tres años, no les importa hoy. Quieren hacer cosas. Quieren probar y ejecutar. Y la semana que viene lanzar un producto, aunque sea a medias, y testarlo y volver a empezar y así construir. Y eso me está ayudando a acelerar mi conocimiento propio, en el sentido de empezar a probar, dar pasos. Es una especie de benchmarking, ¿no? Como el puro, puro benchmarking de ver, analizar comportamientos en otras comunidades o en otras industrias o en otros sectores, intentarlo aplicar en el tuyo mismo. En mi caso es en mi persona, en concreto, ¿no? Sí. ¿Por qué cuando uno no sabe nadar se hunde? Y cuando uno sabe nadar flota. Le preguntaba el aprendiz al maestro y dice, porque el miedo pesa. Es el miedo. Es el miedo lo que nos impide muchas veces hacer las cosas que queremos. Y nuestro entorno, yo he escuchado muchas veces reflexiones de, pero esto no lo compartas con tu gente más querida, porque te van a meter miedos y miedos. No te atrevas. No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dejar ese trabajo? ¿Qué pensáis vosotros en este proceso de reflexión, Carlos, Teresa? ¿Es bueno compartirlo con tus seres más cercanos? Yo creo que sí. Absolutamente. Sí, porque normalmente, y más si es un cambio radical, como estamos haciendo algunos, va a tener implicaciones. Va a tener implicaciones para todos. Y además también probablemente hemos estado acostumbrados a en esas carreras corporativas y demás no compartir demasiado. y creo que eso también es un aprendizaje para nosotros. Yo creo que sí. Sí hay que compartir y hay que estar dispuesto a escuchar. No lo hagas, es una locura. No ha sido mi caso. Quizá alguien lo habrá pensado, pero no me lo ha dicho. Pero también tenemos que estar abiertos a escuchar. Quizá no te vaya bien, porque forma parte del riesgo y algo también a gestionar. Y quizá también es una lección de humildad para nosotros. Cuesta mucho ya no definirse como el vicepresidente o la vicepresidenta, el director o directora. Porque algo también que, como conversábamos, es muy generacional en nosotros. Hemos tendido a confundir nuestro trabajo con nosotros. Como si nosotros fuéramos nuestro trabajo. Y cuando dejamos de llamarnos vicepresidente o director, parece que ya no somos nada. Entonces sí, yo creo que sí que hay que compartir porque es mucho el camino que tenemos que recorrer y las lecciones también que nosotros tenemos que aprender. Y no debemos perdernos esa experiencia tampoco. Carlos, en mi caso siempre he tenido la suerte de contar con Pepa, mi mujer, que es mi mejor apoyo. Siempre lo ha sido. Tanto, por supuesto, en las épocas de éxito, en las que ella siempre me paraba y me ponía los pies en la tierra. Y en los casos, como mencionaba Julio, de cambio, de reinventarse, que no es una palabra que tampoco me guste mucho, pero sí, de cambiar, de hacer cosas distintas, siempre es la primera persona, Pepa, con la que cuento y le cuento las cosas. Entonces yo soy una persona muy emocional, muy pasional, hablo mucho. Y siempre tengo un termómetro con mi mujer que es que cuando yo le cuento algo que quiero hacer o que se me ha ocurrido, al cabo de los cinco minutos que le estoy hablando, ella me dice, para, 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 te veo ilusionado, te veo centrado, hazlo. O lo cuestiono, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido un apoyo fundamental como primera persona cercana con la que yo testeo todas mis ideas, mis inquietudes, mis ambiciones, y luego ya pongo los medios para ir sucediendo. En este caso, en la parte de Mentoring, experiencia nueva con Teresa, ¿no? Qué gran valor tener en el equipo alguien así, ¿verdad? En el equipo personal. Eso es invaluable. Así es. Bueno, llegamos a los últimos minutos de esta reflexión, conversación apasionante. Nos ha gustado mucho. ¿Somos fieles a nuestra tradición, Julio? Así es. Esa frase, esa reflexión que nos haga pensar. ¿Cuál es vuestra frase favorita? ¿Cuál es el pensamiento que diríais es mi preferido de todos cuantos se han cruzado por mi vida? ¿Tenéis alguno, Teresa? Sí, yo tengo varios. Dios, la preparación es la clave del éxito. Me encanta. No caigas en el exceso de análisis que conduce a la parálisis. También. En lo relativo al Mentoring, me gusta mucho lo de que la experiencia no tiene atajos, pero sí tiene aceleradores. ¡Ay, qué buena también! ¡Guau, qué buena! ¡Qué buena frase! Carlos, ¿cuál es la tuya o las tuyas? También tengo algunas apuntadas en mi libretita, ¿no? Que siempre escribo a mano. Me vienen a la mente ahora de una muy valiosa para mí. Nadie hace nada solo. Nadie hace nada solo. Otra frase me la dijo Paco Román, gran directivo de este país, CEO, CEO, presidente de RT, luego Vodafone en España, que me dijo que, me dijo, Carritos, no te olvides que eres el primer director de recursos humanos de tu gente. No vayas al departamento de recursos humanos a solucionar problemas. Eres el primer director de recursos humanos de tu gente. Y ahí empezó mi carrera para formar equipos. Y la última, así que me gusta mucho, es todo el mundo sabe qué hace. ¿Quién hace qué? Todo el mundo sabe quién hace qué. Muy buenas todas ellas. Teresa Reyes, Carlos Rincón, gracias por compartir con tanta transparencia vuestra experiencia en el mentoring. Nos deseamos mucha suerte y seguir hablando en el futuro, claro. Gracias a vosotros por su invitación. Un placer. Julio Rodríguez, CEO y fundador de la red de mentoring de España. ¿Nos encontramos en el siguiente programa? Así es, qué inspirador el día de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.